El Deporte tiene un lugar muy especial en Superusa TV, con los 4 del Deporte, presente en todos los eventos a nivel mundial, manejando la actualidad y analizando las noticias. Los 4 del Deporte, con corresponsales en más de 60 países. Véalos en Facebook o YouTube de Superusa TV. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a los 4 del Deporte aquí por Superusa TV. Desde Guayaquil, en Ecuador, les acompaña Alfonso Quintero, con la cámara de Francevi Bonilla Salazar. La edición y producción de César Olaya, El César. Nómina titular de los 4 del Deporte en el día de hoy, Juan Antonio Quintero Medina, está en Islas Calarias. Mauricio Villabona Correa, está en Italia. Jair Mosquera Di Perea, está en Colombia. Martín Alonso Nao, en Nueva York. Y Ulises Viveros, está en Paraguay. Dos temas muy importantes. Uno, un gran homenaje a Franz Beckenbauer, el Kaiser. Murió a sus 78 años. Vamos a conversar sobre el legado que deja, para mí, el mejor defensa central, o líbero, como usted lo quiera llamar. De eso vamos a hablar en el programa. Y el otro, la crisis que hay en la Confederación Brasileña de Fútbol. Son dos temas muy importantes para conversar con ustedes. Pero quiero comenzar en Islas Canarias, el paraíso, con Juan Antonio Quintero Medina. Adelante, Juan Antonio, ¿cuál es tu opinión? Buenas noches a los cuatro deportes. Juan Antonio Quintero es de Tenerife y la Canaria es el paraíso. Muerte de Franz Beckenbauer, el Kaiser, el todo en Alemania. Campeón del mundo en 1974. Y un magnífico dirigente del Bayern de Múnich. Y bueno, y llegó la Copa al 2006 también en Alemania. Un hombre importantísimo al nivel de Maradona, a nivel de Pelé. Un grande, un grande que ha muerto con la tristeza en los alemanes, en los bávaros. Porque fue todo, fue todo. Fue el Kaiser, el mejor jugador alemán para mí, con diferencia. Después ya vinieron más tarde Karl-Hein Rumenigge, Paul Breitner y demás. Pero él era algo, digamos, diferente en su Bayern de Múnich. Que coronó en esa época, con tantos títulos, tan laureados. En una Alemania brutal. Que yo creo que nada, es un hombre, ya le digo, de los mejores jugadores del mundo. En su posición, por supuesto, de central. Y con una jerarquía fuera de todo orden. Hubo momentos un poco escabrosos en la situación suya. Porque al final prescribió el delito que había supuestamente cometido, siendo presidente del Bayern. Pero bueno, de resto no vamos a empañar esa historia de uno de los grandes jugadores del mundo. Descanse en paz, Frapper, que va bueno. Y ahora vamos al caso escabroso de la selección brasileña. La selección brasileña es una selección pentacampeona del mundo. Que bueno, entre las lesiones de Neymar, de Casemiro, de Vinicius y demás. Y con la institución del antiguo entrenador y actual entrenador de Fluminense, Fernando Díaz. Y ahora con la nueva, digamos, adquisición. Ya que Carlos Celote ha dicho no, porque ha renovado el Real Madrid. Era el futurible para llevar la canarinha. Pero al final, Dorival Junior va a ser el nuevo, digamos, seleccionador de la canarinha, insisto. Hay un tema también escabroso por mediación del antiguo presidente de la Federación Brasileña de Fútbol. Y que parece ser que ya le han quitado el castigo. Y vuelve otra vez a estar ahí, porque había unas presiones brutales. Porque Brasil es Brasil. Querían, inclusive, dejar a Brasil fuera de todo esto. Y que está en la posición número 6 actualmente de la Comebol para intentar llegar al Mundial de Estados Unidos en 2026. Con lo cual, ¿no? Se nos antoja que con la lesión de Neymar Junior y demás. Y ahora, pues al final, bueno, yo pienso que al final aflorará con este nuevo entrenador. Que es actual entrenador del San Pablo. Del San Pablo, que ha pasado un caza de prosa hasta muy importante. Pero que ahora está con muchísima fuerza y con ganas de llevar a la canarinha donde debe estar realmente. Que es en las cotas más altas. Es una pentácula en el mundo. A ver si vuelven otra vez al jogo bonito. Y de paso, pues estaba también el pésame aún grande del fútbol brasileño como el Lobo Sagalo. Sagalo, que fue también un montón grande. Así que nada, esperemos que se tenga un buen programa. Los cuatro al deporte. Juan Antonio Quintero de Tenerife y la Granada del Paraíso. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Juan Antonio Quintero Medina. Desde Islas Canarias, el paraíso. Lo voy actualizando un poco del tema Brasil. Y se trata del presidente de la Confederación Brasileña. Concretamente, señor Enaldo Rodríguez. Un juez en diciembre 7 ordenó a la Confederación Brasileña de Fútbol que tenía que sacar al señor Enaldo Rodríguez. Y la FIFA le dice al juez y al gobierno brasileño que no tienen que meterse en nada que corresponde a la FIFA. Ya había pasado cuando aquel conflicto de Libia donde Gaddafi estaba en mitad de una guerra fratricida contra el mundo. Y este terrorista tenía a su hijo como presidente de la Federación de Libia. Y llegó un momento en que la FIFA le dijo a los países. Ustedes peleen contra Gaddafi. Que el problema de la Federación de Libia y el hijo de Gaddafi lo resolvemos nosotros. Se dan cuenta del poder que tenía la FIFA y que aún tiene. Pues bien, le dijeron a este juez que si no reponían al señor Enaldo Rodríguez. Pues lo que hacían era desafiliar a Brasil del Campeonato del Mundo, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, de eliminatoria. En fin, de todos. ¿Ustedes se imaginan un mundial de fútbol sin Brasil? Eso sería sencillamente increíble. Y eso fue lo que pasó. Voy a actualizar un poco el tema, pero antes quiero ir a Italia. Allí está Mauricio Villabona Correa. Gracias, ragazo, por parlare con los cuatro del deporte. ¡Adelente, avanti! Para Superusa TV, los cuatro del deporte en Miami. Hoy los saludo desde Porta Garibaldi en Milán. Nuestros comentarios del día de hoy. Franz Beckenbauer. Nuestros respetos, nuestra despedida a un grande del fútbol germánico. También tenemos que recordar la partida de este mundo el 5 de enero de Mario Lobo Zagalo, quien tuvo injerencia en cuatro de los cinco títulos de la verde-amarela. En paz descansen estos dos grandes del fútbol. Por otra parte, parece que ya se solucionan los problemas de la selección del Brasil o de la Confederación Brasileña de Fútbol con la FIFA. Esperemos que todo vaya bien. Y el nombramiento del nuevo director técnico parece una muy buena elección para la selección brasileña. Todo por hoy, un feliz 2024. Chao, ragazzi. Buenas no. Gracias, gracias, ragazos. Mauricio Villabona Correa desde Italia. Muy bien. La situación de la Confederación Brasileña de Fútbol la estaba explicando en la primera parte y tiene que ver con el señor Enaldo Rodríguez. Entonces les decía que este juez en diciembre mandó a que lo sacaran de la Confederación. La FIFA se alertó y les dijo a los gobiernos que no debían meterse en nada que tuviese que ver con el fútbol. Y al final, pues echaron hacia atrás y un juez ayer, justamente ayer, ordenó que reintegraran otra vez al señor Enaldo Rodríguez como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Pero yo no me iba a imaginar un Mundial de Fútbol sin Brasil. Una cosa increíble. Es como un sancocho sin carne. Así que creo que es oportuno. Y a decirle a la gente, a los países, lo que normalmente ocurre. Y es que la FIFA no permite que los gobiernos se metan en las decisiones de fútbol. Es así. Ya les había pasado el caso de Libia, cuando era época de Gadafi, creo que lo conté. Y ahora acaba de pasar en Brasil. Y seguirá pasando. En Colombia casi. También pasa cuando Ramón Yesurún recibió una investigación y lo iban a meter a la cárcel por un tema de boletas del estadio para eliminatorias. Y la FIFA dijo, lo pueden juzgar, pero en el término de fútbol, lo juzgamos nosotros. ¿Qué les parece esa presión tan grande que tienen los gobiernos con la FIFA ahí encima? O sea, si tú te metes con un presidente de una federación y a la FIFA no le parece, la FIFA te desafilia del Mundial. Es así, lastimosamente. No sé qué piensas tú. En Nueva York, Martín Alonso Henao. Bienvenido Martín a Los Cuatro del Deporte. Hola Alfonso, a todos los televidentes de Superusa TV, Los Cuatro del Deporte. Un saludo muy cordial. Esperamos en el 2024 cantar muchos goles y que la redonda emoción del fútbol continúe. Pero, infortunadamente, para la pelota, dos grandes. El Lobo Sagalo, el brasileño y el Franz Beckenbauer. Pues, hombre, murieron. En un lapso muy corto de tiempo, la pelota está triste, la pelota hasta llora. La pelota llora. Sobre todo lo de Franz Beckenbauer, un auténtico señor. Un hombre que le puso etiqueta al fútbol. Una lástima, una tristeza. Pero, bueno, la vida sigue y el partido continúa. Respecto a la situación de Brasil, pues, más allá de que se haya ido Fernando Diniz, que llegue el nuevo técnico, creo que el gran papelón de Brasil fue anunciar a Carlos Ancelotti. Un globo que inflaron y que nunca salió y que nunca cedió. Creo que ahí está el problema. Pero, bueno, Brasil es Brasil. Tiene categoría. Le viene la Copa América. En la Copa América se tendrá que reivindicar después de todas las tristezas que ha vivido en las eliminatorias. Además, con Neymar Jr. lesionado y de Caribe y de crucero por el Caribe y por el Mediterráneo. Una tristeza. Pero, bueno, Brasil tiene categoría. Brasil es un país de pantalón largo y seguramente en la Copa América se reivindicará. Con mucho gusto, desde la fría Nueva York, Alfonso, para usted, para todos los televidentes, pues, ofre un saludo cordial. Muchas felicidades en este 2024 con la producción de Tarantela Deportiva. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Gracias, Martín Alonso Henao, desde Nueva York, la capital del mundo. Muy bien, entonces, resumiendo el tema Brasil, Dorival Jr., quien dirige o dirigía hasta hace muy pocos días a James Rodríguez en Sao Paulo. Es el nuevo técnico de Brasil. A Dini lo votaron, el de Fluminense. Cuatro de cuatro, fatal. Ancelotti les dijo no. Estoy de acuerdo con el tema Ancelotti. Tiene un muy buen contrato, tiene credibilidad en el Real Madrid. Y uno a esa edad de Ancelotti venirse a aventurar a Brasil con 130 millones de técnicos que tiene la selección brasileña, es un chicharrón muy grande. Lo puede agarrar un brasileño. Y si le van más, pues lo votan. Pero Ancelotti tiene un prestigio muy, muy grande en el mundo del fútbol y no lo quiso arriesgar. Así que el tema Brasil ahí. Y en cuanto a Enaldo Rodríguez, el presidente de la Confederación Brasileña, se queda. Y al quedarse, se calman las aguas. De eso se trata. Bueno, aquí desde Guayaquil, Ecuador, quiero saludar en los cuatro del deporte al abogado y periodista Jair Mosquera de Perea en Colombia. ¡Feliz 20-24! ¿Cuál es tu opinión Jair de los temas? Cordial saludo, mi querido Alfonso. Para usted y para todos los integrantes de los cuatro del deporte, es un placer estar en este 2024 nuevamente con ustedes y reapareciendo. Y gracias por tenerme en cuenta y darme la oportunidad. Alfonso, antes de responder a la pregunta sobre Frank Zembeck en Bauer, quiero decirle simplemente algo. Acabamos de terminar acá, en esta parte del departamento del Chocó y en el medio de San Juan, un torneo aficionado de fútbol con 16 equipos del departamento del Chocó. Acá donde está Alfonso, la primera mujer entrenadora del Chocó y creo que a nivel nacional, junto a otras, comparte ese honor del municipio de Rioquito. Y de este torneo Amistad del San Juan Alfonso, por aquí pasaron jugadores como John Andrés Córdoba, por solo decirle uno que hoy está con el Krasnodar de Rusia y que hace parte de la selección Colombia Mayor de fútbol, también Didier Delgado, Carlos Sánchez algún día lo jugó. Es un torneo, Alfonso, que se lo recomiendo y algún día lo voy a traer acá al medio de San Juan. Ahora sí, le hablo de Frank Zembeck en Bauer. Ya se ha dicho todo, pero cuando uno mira, y es un jugador como un profesional, como jugador, como técnico, dos mundiales, como jugador y como entrenador. Dos balones de oro. ¿Qué le puede decir uno a Frank Beckenbauer? Futbolísticamente, lo que vi de Frank Beckenbauer era un 10 que jugaba de defensor central, con cabeza levantada siempre, con un panorama de la cancha, con una elegancia, con una clase. El emperador Frank Beckenbauer, eso lo dice todo, fuera y dentro de la cancha, lo hizo todo. Un hombre de un temple, de una formación, de un dinamismo y con esa disciplina de los alemanes que lo dio todo en el fútbol y creo que el fútbol también le quedó debiendo todo, dos balones de oro. Frank Beckenbauer, para las nuevas generaciones, hagan de cuenta, guardando las distancias, ver jugar a Andrés Escobar, defensor central, con esa misma clase, con esa misma elegancia, esa sutileza para tener el manejo del balón y eso no le daba a Munda, como decimos en algunas partes del mundo. Siempre con el balón al pie, jugando bien, haciendo coberturas, un hombre muy certero. Se nos ha ido un gran hombre que dejó un legado interesante para el fútbol mundial. A los jóvenes que están iniciando en el periodismo deportivo y en cualquier otra actividad, búsquense cuatro o cinco videos de Frank Beckenbauer y se van a dar cuenta cómo era el fútbol de ese señor. Que en paz descanse y gracias por ese legado, Frank Beckenbauer. Ahora pasando al tema de la selección de Brasil, Alfonso. Dorival Junior, el nuevo entrenador. Me parece que en Brasil están dando tumbos, no aciertan una, no le cogen el hilo a su selección con tantos técnicos que iba Ancelotti. Ahora terminaron con Dorival Junior y a eso se le suman los problemas de la FIFA y también una escasez, una mezquindad hoy por hoy en el fútbol de Brasil a nivel de selecciones les podría llevar a grandes problemas. Ojo, ojalá que no, porque Brasil necesita volver a ser ese equipo tan competitivo y que tantas alegrías nos ha dado en el balompié mundial. Un abrazo, mi querido Alfonso, para usted y para todos los amigos de los cuatro del deporte. Gracias también a Yair Mosquera Di Perea, el abogado y periodista desde Colombia. Tema Franz Beckenbauer, conocido como el Kaiser, quien jugó con Alemania, mundial de 1966, mundial de 1970, mundial de 1974. Pero en la mente de quienes admiramos a Franz Beckenbauer nos queda un momento. Un instante, cuando en el tiempo extra, Alemania, Italia, a Franz Beckenbauer se le dislocó el hombro y aún así, con un hombro dislocado, Franz Beckenbauer juega todo el tiempo extra. Ustedes se pueden imaginar el dolor que se siente con un hombro dislocado y el médico de Alemania lo único que hizo fue tratar de colocarle allí como una especie de antebrazo, como protección, para que el hombro no se le terminara de dañar. Eso para mí marcó una historia, pero que además que termina el juego, claro, claro, al final no fueron campeones, pero tengo que decir que eso me marca a mí una historia de lo que fue Franz Beckenbauer. Y tengo muchas anécdotas de él. Además fue campeón del mundo con Alemania. Una ascendencia muchísimo, muy grande, la que tuvo Franz Beckenbauer. ¿Cuál es tu opinión? Ulises Vivero, poeta, escritor y comunicador en Asunción del Paraguay, en los cuatro del deporte. Bienvenido a 2024. Un saludo desde Asunción, Paraguay. Muchas gracias a Alfonso Quintero una vez más por esta chance de dar mi opinión. Bueno, la verdad, todos conmovidos con la partida del gran Franz Beckenbauer. Uno de los mejores futbolistas de la historia. Impecable trayectoria. Campeón del mundo, Eurocopa, Champions. Y bueno, es uno más que se une a Pelé, a Maradona y otros grandes que para muchos Franz Beckenbauer está en el top 10 de los mejores jugadores de la historia. Y bueno, ahora está jugando a la pelota con Maradona, con Pelé, se unió. Y creo que llego a jugar ya con Pelé en el Cosmo, no estoy seguro, pero me corrijan si me equivoco. Y en fin, ahora sí van a volver a encontrarse y bueno, ahí van a ser un equipo estelar, obviamente, porque son estrellas que van a palpitar por siempre en la gloria del fútbol y en los corazones de los amantes del fútbol. Y bueno, y también, bueno, si hablamos de la selección de Brasil, ya llegué a comentar alguna vez que lo que necesita Brasil es a un neymar comprometido con la selección brasilera y que sea el que le guíe a la selección brasilera a volver a conquistar los lugares que se merece en la gloria del fútbol que hace realmente bastante tiempo que Brasil no llega a instancias importantes de la Copa del Mundo y bueno, inclusive en la Copa América Neymar tiene pendiente también que Neymar no ha ganado todavía la Copa América y bueno, sería un buen desafío para él. Yo creo que tiene todavía el potencial para cargar con este equipo y ser el capitán que necesita a la selección de Brasil. Y bueno, un saludo desde aquí de Asunción, Paraguay y bueno, esa es mi opinión sobre estos temas. Gracias Ulises Viveros desde Asunción, Paraguay, poeta, compositor y comunicador desde el Paraguay. Dos temas puntuales entonces para resumir aquí desde Guayaquil en Ecuador en el día de hoy. Brasil, tema de problemas de la FIFA con la Confederación Brasileña arreglado. Reintegraron a Enaldo Rodríguez como presidente y pasó el problema. Muerto el perro, muertas las pulgas, decían en mi tierra. O sea, fue una amenaza de sacar a Brasil de un mundial. Ustedes se imaginan eso, pero no pasó. El nuevo técnico Dorival Junior agarra ese chicharón. Brasileño, maneja brasileño. Nada más que eso. Y en cuanto a Frank Beckenbauer, primer defensa en ganar dos balones de oro llamado el Kaiser. Te juega un mundial con hombros dislocados. Campeón del mundo como jugador. Campeón del mundo como técnico. A los 78 años lo traicionó el corazón. Ya había tenido problemas y tuvo problemas de cadera. La verdad es que en sus últimos años le pasó factura toda la salud. Y desafortunadamente se nos fue Frank Beckenbauer. Para mí, repito, en una opinión muy pero muy personal, el mejor defensa central del mundo. Por encima de Pasarela. O Líbero, que es aquel último hombre que juega pegadito al arquero. Tenemos Stopper, el que juega frente al número 9. Y Líbero, el que juega frente al arquero. El que sale jugando. El elegante. Ya no los hay en el fútbol. Muy pocos. Uno de ellos, Frank Beckenbauer. Gracias a Dios por su vida. Y gracias a Dios por la vida de todos nosotros de protección en este bello país del Ecuador. Con la Cámara de Francel y Bonilla Salazar. Alfonso Quintero, la edición de César Olaya. El César le agradecemos. A esta línea titular en el día de hoy. Juan Antonio Quintero Medina. Y de las Canarias. Mauricio Villabona Correa, de Italia. Yair Mosquera, de Iperea, Colombia. Martín Alonso, Senado, Nueva York. Y Ulises Vivero, desde Paraguay. Que viva el fútbol. Este 2024 lo tenemos lleno de fútbol. Y siempre y siempre, de la mano de Dios. Hola amigos. Carlos Jiménez, abogado hispano. Después de prender su auto, lo primero que debe de hacer es el cinturón de seguridad. Salva muchas vidas. Segundo, si tiene pasajeros, asegúrese que tiene el cinturón de seguridad puesto. Tercero, revise los espejos. Para asegurarse que cuando retrocede, lo pueda hacer de una manera segura. Acuérdense, cinturón de seguridad para usted, su pasajero, y mucho cuidado en las carreteras. Carlos Jiménez, su abogado hispano. Saico, la única sociedad autorizada para distribuir y recaudar los derechos de autor de los compositores en Colombia. Saico es de todos. Este es el salón de la dirección societaria de la Sociedad de Autores y Compositores. Donde aparecen Rómulo Caicedo, Antonio María Peñalosa, Rita Fernández Padilla, el presidente de Saico, Rafael Manjarrés, Carl G. Consagrada del Mundo, Christopher desde San Andrés Islas, Fonseca, El Charrito Negro y su música popular, y el ídolo Andrés Cepeda, porque la canción que escuchas, cantas o bailas, tiene un compositor. Saico, respeta los derechos. Para SuperUSA TV, el mundo es como una aldea donde no hay grandes distancias gracias a las redes sociales. Por eso tenemos corresponsales en todo el planeta para hablar de lo que más nos gusta y lo que más te guste. SuperUSA TV, un mundo de contenidos para un mundo totalmente globalizado. SuperUSA TV